La otra orilla Y así quién sabe qué azul, qué llave, qué luz, qué calle nos llevará La otra orilla del mismo río y en ella acaso lo que quisimos Tal vez mañana o ayer qué importa si el hoy ya canta sin preguntar Al sur al norte secretas flores, seremos canto que cantará A dos orillas el mismo sueño que solo busca la libertad La otra orilla del mismo río un verso tuyo y un verso mío Y así quién sabe qué azul, qué llave, qué luz, qué calle nos llevará La otra orilla del mismo río y en ella acaso lo que quisimos Tal vez mañana o ayer qué importa si el hoy ya canta sin preguntar Al sur al norte secretas flores, seremos canto que cantará A dos orillas el mismo sueño que solo busca la libertad La otra orilla del mismo río y en ella acaso lo que quisimos Tal vez mañana o ayer qué importa si el hoy ya canta sin preguntar Al sur al norte secretas flores, seremos canto que cantará Al sur al norte secretas flores, seremos canto que cantar A dos orillas el mismo sueño que solo busca la libertad La otra orilla del mismo río un verso tuyo y un verso mío Al sur el norte secretas flores, seremos canto que cantar Al sur el norte secretas flores, seremos canto que cantar